Buenas tardes a todos, saludándolos, oigan andamos contentos y felices, estamos planeando yo creo ya, primeramente Dios, si Dios nos da la oportunidad, estamos pensando y planeando a ver si podemos ir por allá para Colombia, queremos ir a Medellín, a Cartagena, a Barranquilla, queremos ir a París, a Europa, a Australia, andamos planeando hacer un largo viaje de unos dos o tres meses, que un ratito nos vamos a Chile, o queremos ir a Chile también a saludar a una fan que nos apoya allá que se llama Lely Ugalde, le mandamos saludos, queremos ir para allá, queremos ir a Argentina, a Colombia, a París, imagínate, a Europa, pero ahí les la verdad yo no es porque yo quiera quedar bien ahí con la gente, yo siempre he dicho esto, yo traigo ganas de llegar un día a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, pero también quiero llegar a Colombia, a todos esos lugares, la neta si quisiera llegar ahí con unos trailers de maquillaje, de zapatos, de ropa, de cobijas, de comida, y llegar y poder colaborar con mucha gente por allá que está en bajos recursos, y lo queremos hacer, y si Dios nos da la oportunidad, y si Dios nos presta vida, y también el universo nos apoya y nos ayuda, y nos manda buenas vibras y buenas bendiciones, yo pienso que vamos a ir pronto, pero no vamos a llevar a la tía Kari, la vamos a dejar aquí, es que la tía Kari si puede ir, bien fácil, y pues vamos a ver primeramente Dios si se nos hace, vamos a invitar a Carlita, a ver si va con nosotros, y pues ahí andamos echándole ganas, buscando la posibilidad, y pues de repente uno nunca sabe que te llegue la suerte, que te llegue la oportunidad, y pues gracias a la gente que ha hablado de nosotros, y que nos ha criticado y todo eso, nos ha servido, porque eso nos puede hacer que vayamos a esos países tan grandes, y la verdad yo estoy muy feliz y muy contento, porque si andamos planeando ir para allá también podemos ir a México, también podemos ir a México, bueno ahorita no podemos todavía, pero también vamos a planear ir para México, y pues también llegar y hacer unas buenas obras, yo si quisiera, si las hago acá en Estados Unidos, porque en otro lugar, donde, mira como estoy jugando, mira el calorón, mira mira, híjole, este, si lo hacemos, si hacemos las buenas obras y las ayudas acá en, en Estados Unidos, este, este, porque allá en México no, o porque en, en Colombia o en otro lado, porque no, este, yo pienso que si vamos a hacer buenas cosas por allá, primeramente Dios, ojalá que Dios nos dé la oportunidad, el universo, y que todo salga súper bien, nos vamos a ir, pronto, y no, no sabemos cuándo, pero a lo mejor podemos ir pronto, a lo mejor podemos ir pronto, este, primeramente Dios, vamos a ir a, yo quiero ir a Colombia, que quieres ir a Colombia a las playas, a las playas, pues aquí hay playas también, ay yo sé, pero de Colombia, que hay, que tiene la playa de Colombia, a la Tierra que quiere ir a la playa de Colombia, oye, porque cuando mucha gente luego va a Miami, a la playa, vas a un lado, a Los Ángeles, a la playa, vas a otro lado, y, y, presume uno que anda a las playas, ¿por qué?, ¿por qué?, va a ser a Cartagena, pero esa no es de nadie, ya, ya está, está ajena allí, es, este, pues, yo preguntaría, ¿qué es lo más bonito de Colombia?, ¿qué es lo más bonito de Argentina?, ¿qué es lo más bonito de Chile?, les preguntar a los fans que me dijeran, y yo buscaría allí, eh, los lugares más bonitos de los buscar en internet, y yo quedaría allí, no fuera, específicamente a la playa, no fuera los lugares turísticos, ¿qué?, más bonito de buscar allí, si alguien de por aquí que esté viendo el video, es de Colombia, es de Argentina, de Europa, de España, de París, porque queremos ir a todos lados, y primeramente Dios, vamos a ir a Italia también, a todos lados, sí, sí, a todos lados, este sí, si la gente de por allí, es de algún lado, y conoce algún lugar turístico, o algún lugar muy bonito, escríbanos aquí en los comentarios, que nos escriban, o sea, te recomiendo este lugar, está hermosísimo, y pues les agradecerán mucho para irlos apuntando, para irlos apuntando y guardarlos, y primeramente Dios, vamos a irte a Italia, ¿de qué hora?, no, quién sabe, quién sabe, podemos, podemos, podemos ir, son los planes, este, la tía Cari se casó conmigo, ya estamos ahí, haciendo la lucha ya de, de que podamos ir para allá, es lo que dice la gente, pues, la tía Cari se casó conmigo, y pues nosotros les vamos a decir que sí, la tía Cari se casó conmigo, y este, y pues, ya, vamos a, primeramente Dios, algún día, a poder ir por allá, lejos de aquí, y se deja de allá, y cuando estemos allá, ya no vamos a estar aquí, eso, así es el destino, ¿qué más le vamos a hacer?, así que hay que ir a, hay que, hay que ir aguardando este dinerito, porque nos vamos a ir a gastar allá, a, nos vamos a ir a gastar, a disfrutar, al máximo, pero también hay que ir a, que si nos tratamos gente, pues, de bajos recursos y todo, también, vámonos ahí a colaborar, porque, eso es lo que debemos de hacer, si nos llega un dinerito, y nos va bien, eso es lo que debemos, bueno, yo en mi caso, eso voy a hacer, yo sí, yo sí, yo no me lo voy a dejar para guardar, me lo voy a gastar, pues, haciendo, pues, dos, tres cositas buenas, verdad, pero, este, también voy a poner, dos, tres, una lonchita, un restaurante o algo, si me entienden?, así que les mandamos un abrazo a toda la gente, y pues, vamos a seguir, este, haciendo planes buenos ahí, que nos recomienden ahí algún lugarcito bonito, por ahí, de esos lugares que dirigimos Italia, Argentina, Chile, Colombia, este, París, ¿dónde más?, hay otros lugares que, 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 si, hay lugares que, 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 nos quiere ir uno a conocer, todo eso, bueno, pues, les mandamos un abrazo, y, esperemos, que se nos conceda, eh, Dios, y el universo, y el destino, que nos pongan buenas vibras, y que nos apoyen, que nos ayuden, y, allá nos vamos a mirar para saludar, les mandamos un abrazo a todos ustedes, y cuídense mucho, chao. El Asadero